Cinco días, vuelvo a mí, no vas a sentir, te enamoraste algún día Vuelvo a encontrar el amor que te diría Y la boca está como tu felicidad Recuerda que corría que el amor que te diría Para que parar, la luz a vivir La luz a vivir Esa guerra estaba perdida Recuerda que corría que el amor que te diría No me perdía, fue en baidolía La fantasía, te enamoraste algún día Vuelvo a encontrar el amor que te diría La boca está como tu felicidad No me perdía, te enamoraste algún día No me perdía, te enamoraste algún día No me perdía, te enamoraste algún día